A pesar de los avances tecnológicos que han permitido acercar la educación a los lugares más apartados del país, en Michoacán el 10% de la población sigue en el alfabetismo, reconoció Alfredo Llorente Martínez, director nacional de LINEA. 10 de cada 100 jóvenes y adultos, 10 de cada 100 jóvenes y adultos en la entidad no saben leer ni escribir. A casi un año de lanzamiento de esta campaña se han observado avances significativos, tanto en la incorporación como en la atención de alfabetizandos. En el marco de la firma del compromiso por Michoacán, Aprender Hoy para Escribir el Mañana, se informó del importante avance que ha tenido Michoacán en alfabetización, ya que luego de encontrarse entre los dos primeros estados con mayor número de analfabetas, hace un año mejoró su nivel con la alfabetización de 7 mil jóvenes y adultos y más de 30 mil en tres años. El gobierno de la república ha focalizado en la entidad mediante el plan Michoacán, que ya ha logrado muy buenos resultados, ya que en lo que va del año se han alfabetizado más de 7 mil jóvenes y adultos, más de 3 mil han concluido su primaria y alrededor de 7 mil han terminado su secundaria. Con el compromiso de esta gran campaña de alfabetización y abatimiento de rezago educativo y comentarles en ese momento de agradecimiento que se hizo en el Plan Estatal de Desarrollo un compromiso de alfabetizar a 30 mil personas en tres años. Estamos a punto de cumplir esa meta. En el marco de este evento, se reafirmó el compromiso de alfabetizar en Michoacán a 122 mil 800 personas de aquí al 2018, de las que 73 mil se mantendrán en continuidad educativa, 73 mil tendrán que terminar la primaria y más de 75 mil la secundaria. Para Guasar TV, Sandra Saenz.